Madre mía del cielo, virgen consentida, la que bendice a cada pueblo de mi España, desde Andalucía, desde Andalucía, desde Andalucía, la de la mirada dulcemente triste, la más bonita, la más guapa, la más bella, que en el mundo existe, que en el mundo existe. La cruz de abajo del cielo y se quedó en mi tierra y un milagro ha sido, porque Andalucía es la rosa que escogió la hermosa dirje del rocío. ¡Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa dirje del rocío! ¡Viva la madre de Dios! ¡Bendición! ¡Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa dirje del rocío! ¡Viva la madre de Dios! ¡Bendición! ¡Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa dirje del rocío! ¡Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa dirje del rocío! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa dirje del rocío! ¡Todos conmigo, venga, arriba, saluda! ¡Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa dirje del rocío! ¡Muerte! ¡Viva la madre de Dios, bendición! ¡Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa dirje del rocío! Viva Andalucía, viva la Madre de Dios, bendición, viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa vigencia de rocío. Viva la Madre de Dios, bendición, viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa vigencia de rocío, viva la Madre de Dios, bendición, viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa vigencia de rocío. Viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa vigencia de rocío, viva la Madre de Dios, bendición, viva la Madre de Dios, bendición, viva la Madre de Dios, bendición, viva Andalucía, rosa que escogió la hermosa vigencia de rocío. Bendición